Música 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 Chicos, con la jugada Música 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 Chicos aventureros, ¿cómo están? Dale Renata no me quiere dar planta Y yo por eso, ¿qué creen? Me voy a comer todos los alimentos que trajo la mamá ¡No! ¡Son líos! Pregúntanle a los chicos ¿Qué es Renata con mi mamá? ¿Qué es Renata con mi mamá? ¿Qué es Renata con mi mamá? Oye Renata, ¿no? Aquí está el video de los llantas de Ferrari Aquí, no, acá, no, acá Llantas de Ferrari, no, llantas de Lambo Aquí, acá, allá Váyanse Oye Renata, mira, ¿ya te diste cuenta que estás comiendo banano? ¿Y aquí hay banano? Sí, se parece Es que A lo mejor son bananos secos ¡Son bananos secos! Yo tenía mucha curiosidad por conocer esos ¡Hola! Yo también tengo mucha curiosidad Pues platícale a los chicos aventureros Estos dulces los trajo mamá de la India Esperemos que sabes Le dices Habla la voz Hola chicos aventureros Platícales y papá les platica todo Es que me emocioné mucho Platícales tú Yo me emocioné con la India Estaba brincando en el... ¡Ay ya! ¡No lo hiciste! ¡Uh! Sí chicos es que Renata Oye ¿a dónde fuiste? Platícales A la acuerda Acuálgrafa Acuálgrafa ¡Ay! Un pompeón adrizo la boca a Selena ¡Ay! Los chicos aventureros te van a poner fake por eso O un tacho mejor dicho ¡Pen! 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 Oye Oye ¿Pues qué hacemos Renata? ¿Le ponemos pausa y esperamos a que te comas con platanito para empezar con este video? ¿Lo guardas? ¿Alguien dice la Renata que lo guarda? ¡Vos! ¡Agarra el banano! Bueno, vos es mi mamá ¡Regresen eso! ¡Regresen! ¡No! ¡Regresen! Que no sepan quién es la voz No les digas que la voz es mamá ¡No! ¡Regresa! ¡Regresalo! ¿Vos es mi mamá? ¡No! ¿Vos es mi mamá? ¡Que no! ¿Y quién es T-Rex? ¿Quién es el nombre de T-Rex? ¡No! ¡Eso no es cierto! Pregúntale si alguno de los nuevos Chicos aventureros Ya no hemos hecho videos de eso Pero pregúntale a los nuevos Suscriptores si alguno de ellos ¿Ha visto al hombre T-Rex? ¿El hombre T-Rex? Pregúntale si Nadie ha visto al hombre T-Rex Dileles que si no lo han visto Lo vean ahí Está aquí ¡Bye! 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 También está aquí Para la otra Por el video No lo vende ¡No lo vamos a hacer! Oigan chicos Pues vamos a destapar Lo ponemos aquí ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! Oigan ¿Cuál destaparemos? ¡Ja ja ja ja! Jo 진 va a Beyond Lo digo. A ver, esto lo vamos a dejar para el final. Este para el final. Luego. ¿Qué tapamos? ¿Este? Rice Pop Chips. A ver, ¿qué son? ¡Uy! Ya se traba. ¡Pausen! ¡Ay, me pegué! Apriétalo así, mira. Ya estoy como la mamá cuando quiera abrir. ¡Ay! A ver. ¡Ay, huele muy fuerte! ¡Sí! ¡Ah, muy fuerte! ¡Miren! ¡Muélelo, vos! ¡Muélelo! ¡Vos, huélelo! ¡Sí, huele mucho! ¡Pica! ¡Seguño, esos tienen que tener! ¡El chile! A ver, ¿una para ti? Espérate, espérate. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¡A la uno! ¡A las dos! ¡Todo, todo! Todo, ¿eh? ¡Tres! ¡Tres! ¡No, pica, pero... ¡No, pica, pero...! ¡Ay, tiene como un sabor a pimiento! Probemos otro para ver si amarra eso. ¡No, que pruebo el agua! ¡Ay, no! ¡Me pica! ¡Agua! ¡Voy por el agua para la hermana! ¡Y que al final pica la lengua! ¡Sabe raro, ¿no? ¡Ahorita te llevo agua, mi vida! ¡Toma, mira! ¡Sabe raro! ¡Oh, ya lo probé, sí! ¡Sabe como una calabaza! ¡Sabe como una calabaza! ¡Sabe! ¡Sabe como a pimientas de esos de colores! ¡Ah, viene de pimiento! ¡Es de pimiento! ¡Es de pimiento morrón! ¡Es de chile! ¡Chile! ¡Pues serrano o jalapeño! ¡Jalapeño! ¡Jalapeño y tomate! ¡Sabor jalapeño-tomate! ¡Pero qué raro! ¡No pica! ¡No pica, no! O sea, ¿quieres otro? ¡No, no me gustó! ¿No? ¿Vos? ¡No, con sabecita al rato! ¡Yo les doy un cero! ¡Un ocho! ¡No, yo les doy un uno! ¡Frenata les dio un uno! ¡Y yo un ocho! ¡Una fuerte diferencia de gustos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! ¡Ahora cuál quieres! ¡Fíjate! ¿Qué? ¿Me das un poco de agua? Cuando levanta la mano significa que quiera verlo. ¡Vamos! Eh, les quiero decir algo. ¡Ajá! ¡Candarito! Y yo les quería decir que hoy hicimos el video del la ¡El último video! ¡El último video del Lambo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Van a ver el video del Lambo! ¡El último! Ese todavía no nos podemos decir que es aquí porque faltan muchos. Pero cuando lo vean chicos aventureros no se... Hay que seguir en la línea ¡Claro! ¡Completita! ¡Completita! ¡Que lo vean! ¡El que no lo ha visto ve la línea completa! ¡Exactamente! Renata dice que vean toda la historia del armado del Lambo. ¿Verdad, Renata? Para que vean el desenlace. Y... ¿Verdad cómo terminamos armando el Super Lambo? ¡Hagan ganas! Como el agua siento que... Eh... Estaba aquí antes y gruñó y sentí que bajó muy rápido. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a poner el agua aquí por si acaso! Ahora, ¿qué comemos? ¿El Cajupi? ¡Bait! ¿El Cajupi? ¿Qué? ¿Pista? ¡Ay, papá! O esta Nutibites que seguramente son de nuez son... Sí, pero nos comemos iguales que estos. Sí, ¿verdad? Sí. Son este... bocadillos de nuez. A ver. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál comemos primero? Díselo, ¿cuál? ¿Quién es tú? Este. Ok. Vamos a comer. Vean el empaque. Es así. Es así. Es así. Es así, mira. ¡Fals! No, no se cayó. No me cayó, no se cayó. Casi se cae. Oye, diles que vean el empaque. Son hechos a mano. Aquí dice hechos a mano. Galletas con ingredientes naturales. Se ve bien. ¿Saben hablar? ¿Saben hablar? ¿Indio? ¿Indio? No, no sabemos. ¿Estornudó? Tu boca. A ver. Tu pulmón. Ah, no viene nada en Indy. Estos los compró mamá en la India y no viene nada en Indy. Todo viene en inglés. Yo creo que los hacen en Estados Unidos, nos mandan a la India y luego lo regreso. No, no viene nada en la India y no viene nada en la India y no viene nada en la India. Ajá. Estoy tratando de ver el nombre de lo hicieron. Sí, pues trae datos de la India, pero aquí dice hecho y distribuido por Lalsuitz. Lalsuitz es una, bueno, más bien, es la principal productora de leche y mantequilla en toda la India. ¡Oh! ¡Toma de foto! Y es la empresa que distribuye en toda la India toda la leche y los ángeles. Ah, pues entonces esta es una importante empresa hindú, mi amor. Miren. ¿Qué es este? Oye, vos, este se tiene que romper, no importa. ¡Vos! ¡Mira! ¡Vos! ¡Vos! ¡Miren! ¡Miren más! Oye, no puedo destapar este empaque. Son cuatro malvados. Cuatro bolsitas, chicos abanquileros, nos vamos a tardar tres días. A ver, voy a abrir este empaque. Mira, pa. Sabe muy bien. ¿Pá qué? Hay siempre el plástico, ¿no? ¡Hola, Renata, mira! ¡Ah, siempre el plástico! Mira, Renata. ¡Hola! Vienen en cajitas individuales. ¡Uh! ¡Uy! Me da mucho. Es que a mi boca le da como ansia. Le da como... No le da sabor la comida seca. Oye. Comidas secas, vuélelo. Ay. Bueno, muy fuerte galleta. Mira que lo huele a... ¡Vos! ¡Vuélelo! Ve mucho a galletas. Pues son galletas. ¿Tienes como galletas de las semantequillas? Una para ti. Otra para mí. A la de... A la de tres. Una. Toda, ¿eh? Dos. No, la mitad. Bueno, un cajito. Y ya tiene boca pequeña. Ah. Ay, quiero comer una bolita. Taca, aguante. Taca, aguante. ¡Taca. Mmm. 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 Están buenas. ¿Vos? ¿Gustás? Mmm. 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 Toma. ¿Qué número le pones? Le pongo 100 de 10 Más bien 10 de 100 10 de 100 Están ricas, ¿no? ¡Navidad! ¡Navidad! La verdad es que Saben que un día vamos a ir A A la nieve ¡Navidad! 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 ¡Lalala! Cuando sea Navidad Exacto, ahorita apenas estamos en plena Primavera ¡Se va a derretir la nieve! Muy bien Hacemos un circulito Voy a ir abriendo estos bites Que son Nutibites Son Es lo que mientras platico con el chico Ah, entonces me callo Imagínense un trozo de nieve Así para ponerte el dedito Nada más ¿Se viene otro empacar? Sí, sí viene ¡Otro! Ay, no miento ¡Pero no lo saques todo! ¡No lo saques todo! ¡Vayan, pa' qué! ¡Vayan, pa' qué! Oye Uy, estos están Vean 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 estos chicos Son unos grandes trozos ¿Ya viste dos? Necesito Son unos ¡Botón! ¡Eso! Son unos ¡Mira! Uy, sí Se te clavó la caja en la cabeza Oye, Renata ¿Y este cochinero? Son unos grandes trozos de nuez Toma A ver No, no la aplastes Porque ahí vamos a guardar No, a ver ¿Ya viste? A ver Huele mucho a cacao Huele a los dos A ver, muérdele Sí, sí huele Huele raro, ¿no? Tápate la tenis ¿En qué? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¿Es esto para comer, eh? Ajá No juego, está ¿Sabías que soy una Con plaza, ¿eh? Estaba en una confusión ¡Una! ¡Una! ¡Nada! ¡No te vayas a ahogar! ¡Era! ¡Me puedo destapar la nariz! ¡Digos, adventureros! ¡No me díganme si me puedo destapar la nariz! ¡Porque no me sabe! ¡Mmm! Ya supo, ¿viste? ¡Mmm! A ver, esta morrilla ¿Otra? ¿Qué es raro? ¡Mmm! ¿Viste? ¡Viste! Otra vez has de reír, ¿est де? ¡No me dígen, dígenher! ¡unu dígenher! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Ahí en la nariz? ¡Háblame! ¡Ja, ja! ¡Háblame tú! ¡Háblame tú! Dale a probar a la voz. ¿Traída a ti? Yo creo que la pasta... Es a ti. Es a ti. Tiene pasta de límite. Y estos son premium. Los fabrica la misma. A ver. ¿Estás enfocando a los chicos de ventilador? Oigan, yo le doy un bros. Es muy dulce, pero está muy bueno. Es pura proteína. No me gustó. Es datil. Y nuez. Ya lo sé, pero si me gusta el datil, nada más que no me guste. ¿Dátiles? ¿Te dijo? ¿Almendras? Ajá. ¿Avellanas? Ajá. ¿Esto no sé qué es? No sé la India. No. ¿Pistaches? Ajá. ¿Gui? Ajá. Y mantequilla. Ajá. ¡Guau! Chicos, esta es una bomba de proteína. Yo le doy un bros. ¿Tú dos? ¿Yo? ¿A ver? La risa, hay que explicarle a los chicos aventureos que la risa es espontánea. Que es espontánea. Sí. Que surge de un acto que te causa mucha risa y es así de que no te lo esperabas. Que no has preparado. Que no has preparado. Entonces te tienes que reír cuando, cuando sientas mucha gracia. Ahorita ya no te va a dar gracia porque ya no, ya lo estás esperando. Mi banana ya se ha podrido. No, tu banana no se ha podrido, mi amor. No, pero no está negra. No se ha podrido. Anden, comen. A ver, vamos. ¿A destapar? No, no quiero uno. El último. La Renata se clavó la mesa. ¡Gracias! Renata. Renata. Ven a probar. Necesito el botón de subir. Estos son unos... Necesito el botón. Estos son rebanadas de banana con chile y amchup, amchur. ¿Qué es? Pero son algunas especias. ¿Qué sabe? Bastante fuertes. ¡Madre mía! ¡Huelenlo, chicos! Chicos, huelan. ¡Huelen! ¿Ven? Otra vez nos vamos a tapar la nariz, ¿vale? No se ve nada. Va, tienes uno y yo otro. Papá, te la vas a acercar la nariz, por favor. ¿Por qué? Porque te la vas a acercar a la nariz. Una. Una. Dos. ¡Y echa una! ¡Y echa uno! ¡Y echa tres! Está duro. ¿Me pueden tapar la nariz para saber a qué sabe? ¿Sí? ¿Sabe igual? No Al final se va a ver un poco picante Prueba lo más Al final sale un poco picante ¿Eso? Demasiadas especias Tiene la especie que se llama ¿A qué dicen? Ya sé cuál es Palmolene No, espera Se llama Es una especie que no me gustó para nada Está hablando la voz, chicos aventurados ¿Se acuerdan que les dije que me prepararon un vaso de agua con tehuacán? Ah, sí, pláticale a los chicos Es la... Es la mala Zamala Zamala Dile a los chicos, mamá, pláticales Ah, que tienen un... Es que necesito el nombre de la especie Cúrcuma, coñander, comino Zamala Es que tiene cúrcuma No Comino Ustedes se imaginan todo lo que comemos Hay otro ingrediente que es la... Bueno Este cuantas... Además siempre pego los dientes, mira Ay, coño ¡Eres como Luis! Yo le doy un 1 a ese Vamos a despedir el video Chicos aventureros Estos dulces hindúes Hay unos muy buenos Otros más o menos Pero este Es el más increíble Es el más increíble Son platanitos Pero... Están como Y el sabor, ven Yo también lo hice así Es que te tienes que enjuagar Déjame Espera, déjame ver Ya no te hice No les enseñes Ya ¿Te enseñes? Chicos aventureros ¿Qué les tienes que decir? ¿No estás tapando lente, mamá? Ok ¿Qué les tienes que decir? Que gracias por verte Dale like No, espérate Gracias por ver los videos de Renata Aventuras Y ahora sí Hay que decirles que Dale like ¡Adiós! O... querer Mies 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 Tenemos Mies Tres Mies Mies